muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con Trek to Yomi quiero pensar, quiero imaginar que este capítulo parece que es ya el final pero no lo sé todavía así que vamos a disfrutar de lo que vaya quedando de juego pero tiene pinta de que sí vamos a ir cogiendo cositas y vamos a ir sí porque además aquí están la ejecución nos da vida ya la 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 Vale, las ejecuciones, perfecto, porque así nos reponen la vida He reflejado que sí Vale, vamos al lío, vamos a darle la del tigre Vamos a intentar ir por arriba, eh, tengo aquí un santuario Aquí tenemos también la posibilidad de seguir matando a gente Y muchas armas Vale, Shuriken, vamos ¿Dónde hay que ir, loco? Aquí arriba, vale A veces la cámara, tío No sé si ir por abajo o por arriba A veces la cámara nos deja ir como un poco vendido Y como se están defendiendo ya, eh Como están en plan Hay que hacer ejecuciones porque así nos reponen la vida Vale, aquí tenemos ya Un primer miniboss, ¿no? De la zona final Sí, sí, tiene pinta de que hoy ya De que ya esto es el final Joder, no ha llegado al maestro y le queda alguna flecha y ya está Ok ¿Qué hay algo? ¿Aquí hay unas escaleras? Sí, pero aquí también hay algo Ah, bueno, he liberado ahí a estas personas Pero porque imagino que me darán algo, ¿eh? Si no ¿No me va a dar nada? Sí Una mejora de salud, perfecto Vale, ¿te escucho? Espero que podamos ir cogiendo de arrojadizos De arma es bueno, ¿vale? Las flechas aquí también Vale, hay que tener cuidado aquí porque hay 20 tirando flechas Hay que darse prisa Vayao Va a ir el trabucazo que me ha pegado en nota Vale, aquí ya van haciendo más pupas, ¿eh? Aquí arriba hay algo Y ya van haciendo más pupas los enemigos Buah, estos planos, tío Vale Bueno, por lo menos me dan flechitas Y reponemos la vida Buah, es que no hay una flecha No hay una flecha que no me dé, tío Quítate en medio, gilipollas ¿Otra vez se rompe eso, tío? Vale, seguimos Vale, atrás Vale, aquí tenemos el Iken No, tío, atrás me he dejado algo Otro coleccionable Vale, ya aquí estoy cerca Pero tiene que haber un altar Espero que haya un altar cerca porque Estoy jodido Y el boss tiene pinta de que Nos va a putear Buah, tío, es brutal, ¿eh? Es brutalísima esta parte, tío Totalmente la mejor del juego, tío Totalmente la mejor del juego Vale, pues Vamos a ver si aquí hubiera algo Aquí, claro, aquí hay Aquí para reponer entre comillas todo Porque Porque está la zona ya del boss Quiero pensar ya que este es el boss final Donde comenzó todo Estaría agua para ver el final La lección Debería de haber una lección de capítulos Que creo que no la hay No, 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 no Vale, pues aquí está ya la... Nada, dudo que esto acabe así. Tiene que ser un brujo, tiene que ser algo. Dudo que esto sea tan fácil. Tiene que haber algo. Estaba claro. Buah, que me va a reventar. Tengo que ejecutarlo, tío. Si no estoy muerto, creo. Tiene que ser, tío. No! Vale No Me ha matado a mí Estando literal a uno What the fuck Que falso tío La había pegado otra vez Que falso hermano Te cubres hoy o mañana Mátame Es absurdo tío Es absurdo un padre Me estaba cubriendo Y me ha reventado Aquí no voy a gastar nada Aquí no voy a gastar nada Porque Porque todo esto Me va a hacer falta ahora ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Voy a recuperarme un poquito con este Ya está, si es que antes le faltaba un pelo Los samuráis mueren dos veces Completo el juego en cualquier modo ¡Let's go! ¡Listo! Capítulo 7 creo que era Siga tu mente, claro, no tu corazón Hay que pasarse el juego de diferentes formas Lo que sí que no entiendo es por qué no hay elección de capítulos, tío Una putada eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, esto es todo, vamos a ver si hubiera algo post-game Pues nada, no hay nada post-game No se puede continuar, lo malo de esto es que no tenga Lo que no me gusta, que este tipo de juegos para conseguir el platino ahora es O para conseguir los 1000 G es muy difícil Porque tienes que pasártelo completamente, hay que hacerle obligatoriamente todas las vueltas Porque no puede haber una elección de capítulos No descarto que devolver, quizás meta más adelante un... Si la gente se queja, meta una actualización en plan poder elegir capítulos Pero la verdad que ahora mismo así hay que darle por lo menos 3 o 4 vueltas Hay que cargar muchas partidas para conseguir el platino o el 100% del juego Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos, ya voy a volver un poquito a la normalidad Si todo y las enfermedades y todo me deja Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado Que les diga like, que compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos Que ayuda mucho y es totalmente gratis Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Gracias!